¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué gente? ¿Cómo están? El día de hoy, espero que estén de lo mejor. En este momento vamos a hablar de los dispositivos que serán compatibles con el nuevo sistema operativo de Apple para las tabletas, el iPad OS. Este sistema operativo es nuevo, es exclusivo para las tabletas de Apple y promete ofrecer una experiencia más profesional y nos darán nuevas características para los dispositivos iPad que son compatibles con esta nueva versión. Y la lista de principio pues obviamente se reduce bastante ya que son nuevas las funciones que se prometen para este iPad OS. Las tabletas que serán compatibles son el iPad Pro de 12.9 pulgadas, el iPad Pro de 11 pulgadas, el iPad Pro de 10.5 pulgadas, el iPad Pro de 9.7 pulgadas, el iPad de 5ª y 6ª generación, el iPad Mini de 4ª y 5ª generación y el iPad Air de 2ª y 3ª generación. Por lo cual obviamente se quedan fuera de este listado el iPad Air original y el iPad Mini 2. Los que su última gran actualización será iOS 12.0 y no podrán actualizar a iPad OS o quizás iPad OS 13. Así que estos serán los dispositivos que podrán y los cuales no podrán actualizar con este nuevo sistema operativo el cual tendrá una serie de funciones y características que nos prometen una experiencia más profesional que dice ser la nueva experiencia que Apple nos promete. Y bien, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y comentar para seguir teniendo información acerca de los dispositivos y de la actualidad de la tecnología móvil. Cuídense, bye.